Hola, el Señor Jesucristo te bendiga. Estoy muy contenta por todos los comentarios de personas que retiradas o ya estaban pensionadas y se sentían perdiendo el tiempo viendo la tele y sin hacer nada prácticamente. Y están súper felices de haber aprendido este nuevo arte, están compartiendo con sus nietos, con sus hijos y están muy felices. Entonces a todas estas personas muchísimas gracias y que sean de ánimo para otras personas que están en su misma situación. Que les bendiga. Hoy te voy a enseñar a pintar una flor nueva. Hoy te voy a enseñar a pintar una flor nueva. Como gustó tanto el primer botijo, siguen pidiendo botijos, pero pinto otras cosas también. Bueno, acá tengo otro botijo y voy a pintar un ramito bien bonito, bien fácil. Entonces primero mojo el pincel, cojo lila. Ups, cogí mucho. Y un poquito de verde. Y un poquito de blanco. Para hacer hojitas que se ven como en el fondo. Entonces voy a hacer un ramito así bien bonito. Bueno, espero que les salga bonito. Mi nombre es Señor Jesucristo. Un poquito más de blanco. Es como que parezcan hojitas de por allá atrás, ¿vale? Pongo un poquito de blanco. Otro por aquí. Ahora un poquito de rosa encima. Uy, mucho, mucho. Un poquito más de blanco. Verde y blanco. Mezclamos. Un poquito de amarillo. Hacemos una hojita por acá toda bonita. Otra hojita. Repetimos para intensificar el color. We repeat so the color get stronger. Cogí un rosa muy suave. Y un poquito de rosa fuerte en la punta. Y vamos a hacer esas hermosas flores. I get just a little bit of light pink. And drop of dark pink in the corner. Pegué rosa. Y un poquino de rosa más fuerte en la punta. Bueno, aquí pintamos otra. Esta la repetimos. Me quedó muy clarita. Cogemos más pintura. Take a little bit more in. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora le hacemos unas aquí pequeñitas. Y aquí otra. Y aquí otra. Otra por aquí. Más pequeña. Vale, ahora con el pincel 1.0, vamos a pintarlo en el centro. Que bonito quede. Azul. All my life I searched for the truth I struggle deep inside I knew this life just wouldn't do There There was no comfort in some men's philosophy I knew there must be war of his word in store for me And And in the people's green Sunshine of my love I'll take you in I'll take you in